Realizamos otro breve contacto con Torre Ejecutiva, Martín Ribeiro, para que nos haga una especie de resumen de lo que fue esta conferencia de prensa que llegamos a visualizar un tramo con el Presidente de la República. Adelante Martín. Gracias Rosario, como lo adelantábamos hoy más temprano, el directorio de OCE aprobó el denominado proyecto Neptuno. Para el gobierno esta planta potabilizadora prevé atender el problema del abastecimiento del agua potable en el área metropolitana y con la inversión dejará de depender de una sola planta, estamos hablando de la planta de aguas corrientes en el departamento de Canelones. Esta iniciativa, decía el Presidente de la República en conferencia de prensa, implica la instalación de una planta potabilizadora del agua del río de la Plata que va a estar ubicada en la zona de Arasatí, en el departamento de San José. Fue un proyecto presentado en el año 2020, el Presidente en conferencia de prensa, acompañado del Ministro de Ambiente Adrián Peña y también del Presidente de OCE Raúl Montero y la Vicepresidenta Susana Montaner, señalaban que la inversión superará los 200 millones de dólares y va a llegar a 500 millones. Se trata de la inversión más importante para OCE en la historia de esta institución. También es importante destacar que el proyecto va a marcar el saneamiento para más de 60 localidades en todo el Uruguay. Es un proyecto, en ese caso, en el tema saneamiento, que va a estar siendo revisado por el directorio de OCE. Y también es importante destacar que le consultamos al Presidente de la República en materia del tema de funcionarios de OCE. Nos señalaban que 200 funcionarios de OCE al año se están retirando de la institución por diversos motivos. Eso era un tema de preocupación que planteó el sindicato en los diferentes encuentros. También en materia política es importante destacar que el proyecto no cuenta con el apoyo del Frente Amplio, no fue votado por unanimidad en el directorio y se evalúa a esta hora mañana una conferencia de prensa de la oposición para salir a hacer un planteo sobre este proyecto que fue presentado hoy por el Poder Ejecutivo Rosario. Gracias por ver el video.